Hola a todas y todos. Continuamos con el módulo 1, en este concreto caso vamos a ver ya lo que es la lección 4 y vamos a ver cuáles son los ámbitos en los que se va a ejercitar esa asistencia letrada a víctimas de violencia de género. Ámbitos en los que se va a ejercitar. Como hemos dicho en otras lecciones, la violencia de género en el seno de las relaciones de afectividad no siempre se van a denunciar por las víctimas. Esta realidad se ha tenido en cuenta por el Real Decreto Ley 9 de 2018 de 3 de agosto de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con una modificación que se hizo en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Violencia de Género. En este artículo 23 de la Ley Orgánica de Violencia de Género, en cuanto a la acreditación de esas situaciones de posible violencia de género, no solamente se va a acreditar con la denuncia, con una orden de protección, con un informe del Ministerio Fiscal, porque realmente existen indicios de que la víctima en la que se está conociendo un determinado procedimiento penal, pues sea víctima de violencia de género, sino que también se podrá acreditar mediante informes de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de administración pública competente o por cualquier otro título. ¿Qué ocurre? Que la asistencia letrada no se va a ceñir exclusivamente en procedimientos penales cuando se trate de atender a víctimas de violencia de género, sino como ya hemos adelantado en la lección anterior, puede ser que estemos ante situaciones víctimas de violencia en ámbitos jurídicos como el ámbito de la familia, en la que no existe una denuncia previa, en la que se tenderá realmente a víctimas de violencia de género muchas veces que no se quiere denunciar, pero que sí se quiere divorciar o separar de su maltratador, y de esta forma, digamos, que en materia de violencia de género realmente los abogados pueden intervenir en lo que ya sabemos todo el mundo, en los procedimientos penales por violencia de género reconocidos como tal en nuestra normativa, es decir, cuando existe una relación de afectividad, en los procedimientos penales en delitos contra la libertad sexual o integridad moral, en supuestos ajenos a las relaciones de afectividad, porque hemos hablado en otras lecciones de los delitos contra la libertad sexual, pero no nos olvidemos también de los delitos de corte tecnológico en los que se divulgan imágenes de mujeres desnudas, entonces, pues aquí también, sin relación de afectividad, pues aquí también estaríamos en esa esfera de la violencia de género en la que puede intervenir un letrado en esta materia, en los procedimientos que hemos comentado de familia. ¿Qué vamos a tratar a lo largo de todo este curso? Lo que hemos dicho, procedimientos penales por violencia de género, los procedimientos penales en delitos contra la libertad sexual ajenos a relaciones de afectividad, dada su gran importancia, dado el número de casos que existen actualmente en España que conozcamos en los procedimientos de delitos contra la libertad sexual, en los procedimientos de familia, como ya hemos comentado, y además también en aquellos procedimientos penales en los que existen denuncias cruzadas de maltrato, es decir, en aquellos procedimientos penales en los que la mujer va a denunciar una agresión de su pareja o expareja y éste se va a defender indicando que él también ha sido agredido y va a denunciar también a la víctima. Estos serían los supuestos de denuncias cruzadas de maltrato que posteriormente veremos en otro módulo.